hola amigos vamos a ver qué mensaje tenemos para el día de hoy vamos a ver hoy tenemos el as de oros empezamos con el as de oro a nivel financiero es bueno el caballero de bastos también aquí me viene vamos a ver me viene un mensaje de a nivel económico nos viene todo bien es como si dijéramos ya dejamos de achuchar si venía una situación un poquito ahogada ya es como ya tenemos ese final y el caballero de bastos viene a confirmar esa situación